hola que el señor les bendiga en este día quiero compartir con ustedes este mensaje titulado el mejor regalo en navidad isaías 9 6 nos dice porque un niño nos es nacido hijo nos he estado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz aún sin saberlo aún sin antes conocer del señor ya estábamos imitando y celebrando al dios todopoderoso que regaló a su hijo jesús antes de conocerle nosotros celebrábamos navidad dábamos regalos sin saber que un día llegaríamos a conocer de dios y saber que él regaló a su hijo a nosotros pero ante todo notemos esto él no nos regaló un objeto o una religión él nos regaló a sí mismo en forma de hombre nos regaló a su hijo jesús y hoy quiero compartir tres puntos con ustedes rápidamente el número uno porque dios nos regaló a jesús él no estaba obligado a darnos absolutamente nada pero ante todo lo hizo por amor y también lo hizo porque nos dio salvación recordemos lo que dice juan 3 16 porque de tal manera amó dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna por eso dios nos regaló a jesús por su gran amor hacia nosotros y para darnos esa salvación que todos necesitamos número 2 si jesús es el regalo perfecto dado por dios que vamos a hacer con ese regalo ahora pensemos en esto si nos regalan algo y no nos gusta lo vamos a tirar a la basura lo hacemos a un lado nos olvidamos de él que hacemos con algo que nos regalan y no nos gusta un regalo dado por amor no se tira la basura ni se pone al lado ni se deja guardado los mejores regalos tienen un gran propósito y se utiliza durante mucho mucho tiempo en Isaías 9 7 nos dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre aquí en dios nos está diciendo te voy a enviar un regalo que necesitas uno que usarás por siempre entonces qué vamos a hacer con ese regalo nos lo vamos a quedar solo para nosotros no lo vamos a compartir no se lo vamos a mostrar al mundo verdad cuando si tenemos por ejemplo cuando un niño le regalan algo en estas fechas qué es lo que hace está feliz y quiere mostrarle a todos su regalo lo que le dieron y también a veces como como adultos nos regalan algo bonito y queremos presumirlo y se vale presumir por qué no presumir ese gran regalo que dios nos dio que es su hijo y compartirlo con el mundo número 3 un regalo dado por amor debe aceptarse con gratitud y alegría cómo se sentirían si les rechazan un regalo que ustedes esmeraron por comprar por hacer y se los rechazan se siente feo cuando uno no acepta con gratitud o alegría un regalo que nosotros hacemos imagínense cómo se ha de sentir dios cuando nosotros rechazamos el regalo más costoso del mundo verdad y tristemente gran parte del mundo no ha recibido este regalo tan hermoso que dios nos envió lo rechazan algunos lo aceptan pero vienen las pruebas las tribulaciones y mejor se alejan yo me imagino que la mayoría de nosotros ya ha aceptado este regalo pero si no lo hemos hecho si tú no lo has hecho y estás viendo este vídeo nunca es tarde confiesa tus pecados a dios arrepiéntete pídele perdón y cree en él porque su palabra dice cree en él y serás salvo tú y tu casa entonces el día de hoy les pregunto qué significa tener una feliz navidad significa tener muchos regalos comprar ropa nueva juguetes comer mucha comida una feliz navidad existe cuando jesús es el señor y salvador salvador de nuestras vidas la luz de nuestros hogares y vidas y la guía segura de todas nuestras decisiones eso es tener una feliz navidad las fiestas los regalos la comida etcétera eso son son extra son añadidura y se vale tener eso verdad para alegrarnos y celebrar juntos en armonía celebrar el nacimiento de nuestro señor jesucristo pero no olvidemos que una feliz navidad existe cuando jesús es el señor y salvador de nuestras vidas así que el día de hoy al seguir celebrando este día tan importante y al usar esas palabras feliz navidad no solamente las digamos porque sí porque ya es costumbre sino recordemos en nuestras mentes y corazones que celebramos el mejor regalo que dios nos dio a su hijo jesús que tengan una buena y feliz navidad el día de hoy y que dios los bendiga gracias 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 y y y